Bienvenidos a todos a nuestro panel Compartir lo que nos une. Vamos a presentar Reconstruyendo la huella de Humboldt en Cuba. Somos del equipo berlinés del Proyecto Humboldt Digital. Mi nombre es Katrin Krala. Mi nombre es Antonio Rojas. Y yo soy Tobias Kraft. Nos gustaría empezar con un breve resumen de nuestro proyecto. ¿Qué es el Proyecto Humboldt Digital? Somos un proyecto internacional de colaboración científica entre Berlín y La Habana, entre nuestra institución, la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandenburgo y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. El reto principal de nuestro proyecto es lograr un proceso, un workflow, una dinámica de digitalización de documentos desde la producción de la imagen digital de manuscritos históricos hasta la edición digital. Es decir, cuando hablamos nosotros en el contexto de nuestro proyecto de digitalización, pensamos en un proceso más ancho, más amplio y quizás más completo de digitalización de manuscritos históricos. Se trata de enriquecer el campo de investigación sobre una figura clave para la historia cultural de ambos países, tanto de Alemania como de Cuba. Estamos hablando de un proyecto sobre Alejandro de Humboldt. El punto de cruce son los estudios de Humboldt y Cuba, refiriéndonos al gran impacto que su obra tuvo sobre el desarrollo de Cuba en el siglo XIX, a base de sus dos estancias en Cuba durante su viaje a los trópicos americanos y posterior a la elaboración de su obra Ensayo Político sobre la isla de Cuba. Se trata de un proyecto de investigación digital del patrimonio cultural con el cual pretendemos promover el desarrollo de las humanidades digitales en Cuba. Y claro, ese proyecto tiene un contexto también de un momento específico en nuestra historia. El año 2019, cuando este proyecto empezó, fue el año de conmemoración de 250 años de la vida de Alejandro de Humboldt y de 500 años de la ciudad de La Habana. Somos un proyecto diseñado en dos fases, la primera del 2019 al 21, la segunda del 2021 al 2023. Esto lo pueden ver aquí en la pantalla. El campo de investigación principal, además de las humanidades digitales, es la filología de edición y la historia de la cultura y de la ciencia cubana. La fase actual en la que estamos, obviamente se trata de fundar el proyecto en las dos sedes y tenemos la gran fortuna que podemos tener el proyecto en La Habana dentro de la Casa Humboldt, la Casa Museo Alejandro de Humboldt en La Habana Vieja. Un sitio importante para la reflexión museológica sobre Humboldt, que junto con nuestro proyecto también se está transformando en un sitio donde se van a digitalizar documentos históricos del siglo XIX en el marco de ProHD. Se trata de lograr, como dije al principio, de conservar y digitalizar y también visibilizar documentos históricos que por razones normales de protección archivística no están a disposición de todos. Y como todos sabemos, la digitalización facilita mucho tanto el acceso como el estudio de estos documentos. En la segunda fase de nuestro proyecto vamos a ampliar nuestra iniciativa de digitalización a más fuentes en los diferentes archivos y en diferentes instituciones cubanas. vamos a profundizar la investigación y sobre todo enfocarnos en el trabajo crítico de edición digital. Es decir, promover como parte de las humanidades digitales a la artilología de edición dentro del contexto digital. Ahora vamos a hablar un poco sobre la estructura de cooperación del ProHD que establecimos durante el primer año de trabajo. La parte fundamental de la estructura, que es representada por la flecha roja, se constituye en la cooperación entre la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlin-Brandeburgo y la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. Alrededor de las dos instituciones centrales se pueden ver otros socios del proyecto. Por la parte alemana, los socios más importantes son los patrocinadores que financian al proyecto. En total hay tres patrocinadores, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, la Fundación Fritz Thyssen y la Fundación Gerda Henkel. Por la parte cubana se puede ver una red bastante amplia formada por siete instituciones cooperantes. Los socios del proyecto en Cuba son, por un lado, archivos, bibliotecas y otras instituciones donde se ubican las fuentes que queremos digitalizar. Por ejemplo, el Archivo de la Oficina del Historiador, el Archivo Nacional de Cuba, la Biblioteca Nacional de Cuba, el Instituto de Literatura y Lingüística y la Academia de Ciencias de Cuba. Por otro lado, son instituciones científicas como la Universidad de La Habana y la Universidad de Ciencias Informáticas con las que cooperamos técnicamente. Estas fotos les dan una impresión del trabajo en La Habana en el marco del proyecto. Esta red cubana-alemán tiene también una relación directa con el objeto de Brochidi. Los objetos de nuestro proyecto no son solo los textos escritos por Alejandro de Humboldt, sino también los textos que se refieren a personajes cubanos del entorno social de Humboldt. Quiere decir que lo que nos interesa es la red social de Alejandro de Humboldt, que se compone de las personas con las que Humboldt estaba en contacto durante sus estancias en Cuba y con las que intercambiaba sus textos, sus ideas y sus pensamientos sobre la situación socioeconómica de Cuba. Para darles una primera idea de la red social de Humboldt, les quiero presentar a dos personajes. El primer personaje es Francisco de Arango y Pareño, un jurista y economista cubano. Humboldt intercambiaba con él durante muchos años sus textos y sus primeras ideas para su obra importante Ensayo político sobre la isla de Cuba, en la que Humboldt muestra una actitud muy crítica frente al esclavismo que reinaba en Cuba en esta época. Lo interesante es que al mismo tiempo sabemos que Arango y Pareño poseía numerosas plantaciones de azúcar y de tabaco en las que trabajaban esclavos. Otro ejemplo es el personaje de José Luis de la Cuesta, sobre el cual no sabemos mucho hasta ahora. Pero sabemos que de la cuesta hospedó a Humboldt durante su primer viaje a Cuba. Y sabemos también que José Luis de la Cuesta era un negrero y un actor importante en la trata de esclavos en Cuba en esta época. Con nuestro proyecto queremos contribuir a la investigación de las posiciones diferentes en la sociedad cubana frente al esclavismo mediante el análisis de los textos y documentos. Para cerrar la primera parte de la ponencia, les mostramos algunos documentos ejemplares para darles una primera impresión de la variedad de los documentos con los que trabajamos. El documento a la izquierda es un permiso de venta de esclavos para Juan Luis de la Cuesta, que pide remate de 126 esclavos. Los documentos de esta categoría son importantes para la investigación de la red social cubana de Alejandro de Humboldt. El documento que está al centro es un ejemplo de una fuente que Humboldt utilizó para escribir su ensayo político sobre la isla de Cuba. Y la foto a la derecha muestra una fuente que nos revela detalles históricos sobre la llegada del barco de Humboldt a la Havana en el año 1804. Y ahora dejo la palabra a mi colega Antonio, que les va a presentar algunos detalles técnicos del ProHD. Para desarrollar este proyecto desde un punto de vista técnico, se han seguido los principios FEED. Estos principios guían la producción, gestión y diseminación de todos los recursos digitales que el proyecto pretende llevar a cabo, desde las digitalizaciones, pasando por los metadatos, hasta las ediciones digitales. Para que un recurso digital sea fácil de encontrar, es necesario que las digitalizaciones tengan metadatos suficientes, ricos y completos, y que además tengan un identificador único. Para que un recurso digital sea accesible, es necesario que los metadatos y documentos sean procesables por seres humanos y por ordenadores, y que los resultados se depositen en un repositorio. Para que los recursos digitales sean interoperables, es necesario que se utilicen esquemas de metadatos y formatos de ficheros estándares y formalizados. De esta manera, pretendemos fomentar la comunicación y el intercambio de datos entre sistemas distintos. Por último, para que un recurso digital sea reutilizable, es necesario que los documentos, metadatos y las ediciones digitales que vamos a crear tengan una licencia clara y visible, y den información precisa sobre la procedencia de cada uno de estos materiales. Como todo proyecto de humanidades digitales, desde un punto de vista técnico, el proyecto Humboldt Digital tiene una naturaleza explorativa, porque pretende responder una pregunta de investigación, o mejor dicho, pretende resolver un problema. El problema que queremos resolver con este proyecto es cómo preservar fuentes y cómo dar acceso a fuentes situadas o preservadas en Cuba. Con este fin, se ha definido un flujo de trabajo que se caracteriza por cuatro rasgos principales. En primer lugar, se trata de un flujo de trabajo modular, porque se dividen las tareas entre Cuba y Alemania. Para mantener la cohesión del proyecto, sin embargo, nos basamos en la transferencia de conocimiento entre los miembros del equipo. En segundo lugar, se trata de un flujo de trabajo colaborativo. Cada miembro del equipo está especializado en una área de conocimiento, y de esta manera puede llevar a cabo su trabajo especializado. En tercer lugar, se trata de un flujo de trabajo consensuado. Para evitar la fragmentación, es necesario negociar cada una de las fases y procedimientos para el beneficio mutuo. Por último, se trata de un flujo de trabajo escalable. Creemos que con este flujo de trabajo se puede incrementar el número de documentos que se digitalizan, que se describen con metadatos y que se editan de forma digital, tanto en la primera fase como en la segunda fase y en la tercera fase. Desde un punto de vista técnico, las fases del flujo de trabajo pueden dividirse en cuatro. En primer lugar, selección de documentos. En segundo lugar, digitalización de documentos. En tercer lugar, la publicación en un repositorio digital. Y en cuarto lugar, la edición y publicación digital de una selección de estos documentos. Las dos primeras fases del flujo de trabajo se caracterizan por su estandarización. Para planear y diseñar estas dos fases, selección y digitalización de documentos, hemos recurrido a muchas recomendaciones publicadas por organizaciones de bibliotecarios y archiveros. Se han definido unos criterios de selección para tener claro qué queremos digitalizar y qué queremos descartar. Ha habido un proceso de identificación de documentos en el que han colaborado las instituciones que cooperan con el proyecto. En estos momentos se está revisando el estado de conservación y los derechos de propiedad. Y, en breve, esperamos poder empezar a preparar esos documentos para su escaneo. Asimismo, también hemos definido qué entendemos por calidad y uso. En este proyecto, valoramos de manera especial que los documentos se hayan digitalizado según los parámetros específicos que nos permitan obtener texto con OCR o bien transcribir de manera manual. Una vez se han instalado los escáneres en la casa Humboldt, procederemos a escanear y digitalizar los documentos. Crearemos los ficheros maestros y, a partir de estos, los ficheros derivados. A continuación, describiremos los documentos mediante metadatos. Nuestro objetivo es crear metadatos descriptivos, administrativos y de preservación. Es decir, cuantos más metadatos mejor y de manera completa. Por último, también queremos potenciar el plan o la estrategia de preservación digital de la casa Humboldt y hemos puesto especial atención en el sistema de guardado y copia de respaldo mediante la adquisición de un servidor. El resultado de la selección y digitalización de documentos tendrá dos publicaciones principales. Por una parte, estamos desarrollando un repositorio digital en el que incorporaremos y gestionaremos los ficheros de acceso que hemos creado. Asimismo, describiremos con Dublin Core estos documentos y publicaremos los documentos y los metadatos en la red para dar acceso a estos documentos. Por otra parte, en Berlin estamos desarrollando y localizando un framework de edición para facilitar el trabajo de edición de todos los miembros del equipo. Asimismo, estamos definiendo los criterios de transcripción y codificación que haremos con el modelo de datos TI. Posteriormente, transcribiremos y editaremos una selección de los documentos publicados en el repositorio digital. Y por último, desarrollaremos una aplicación web con la que publicaremos una selección de las ediciones digitales también en Internet. En conclusión, creemos que con este flujo de trabajo podremos producir, gestionar y diseminar metadatos, digitalizaciones y ediciones digitales, es decir, recursos digitales que sean fair, es decir, fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables. El Barón de Humboldt visitó La Habana por primera vez en diciembre de 1800. Su visita es de innegable importancia para contemporáneos y posteriores intelectuales que han regresado a su obra para su rescate. Podríamos nombrar algunos como José de la Luz y Caballero, Francisco de Arango y Barreño o algunos más contemporáneos como Emilio Roy de Leuchering o Don Fernando Ortiz. Don Fernando Ortiz editó en 1930 por primera vez el ensayo político de la isla de Cuba, que al decir del académico Salvador Masip, es esta obra la que hace que Humboldt nos pertenezca intelectualmente a los cubanos. Conocer la obra de Humboldt y hacer este acercamiento a su saber constituye uno de los principales retos de este proyecto. Emilio Roy, como había mencionado anteriormente, primer historiador de la ciudad, estaba consciente de esta importancia que constituye la obra de Humboldt. En el año 1997 es creada la casa Humboldt, o sea, podría ser este momento culminante en esta labor de rescate y salvamento de la obra que emprende Roy en 1938 de la obra de Humboldt. Y esta casa, Museo de Ciencias, se ha dedicado a lo largo de los 20 años que lleva a promover la obra del sabio alemán. A finales de 2019, en el marco de las celebraciones por el 500 aniversario de la Fundación de La Habana y del 250 aniversario del natalicio del sabio alemán, se firma un proyecto de cooperación internacional entre la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandesburgo y la Oficina del Historiador de La Habana. Este proyecto, denominado Humboldt Digital, Iniciativa de Capacitación en Humanidades Digitales, sin dudas marcará un hito en nuestra manera de gestionar y difundir nuestro patrimonio documental desde una perspectiva transdisciplinar y sostenible. Su ejecución, sin dudas, representa para nuestra institución una gran oportunidad y, a la vez, presenta un grupo de retos importantes desde diferentes puntos de vista. Convertirnos en Humanistas Digitales o desarrollar un proyecto de Humanidades Digitales presupone primeramente un cambio en la mentalidad, en la manera de asumir el trabajo como lo hacíamos hasta ahora. Se trata de entender el patrimonio desde una perspectiva digital, desde una perspectiva de datos abiertos, de dispositivos digitales o desde las redes. El uso de los lenguajes y estándares internacionales también ha constituido un reto importante a la hora de abordar este proyecto. El constante intercambio y elaboración de manera conjunta de documentos técnicos entre ambos equipos, el alemán y el cubano. El estudio de los estándares internacionales de metadatos, los flujos y calidades en el proceso de digitalización. Los repositorios digitales, la forma de reservar digitalmente a largo plazo los productos o los recursos digitalizados han sido varios de los temas abordados en estos encuentros. La posibilidad también de intercambiar o interactuar con otras instituciones cubanas que afinen al tema tecnológico también ha sido un beneficio, una oportunidad que nos ha dado el proyecto. Entre ellas está la Universidad de la Ciencia Informática, con la cual se ha firmado un convenio de colaboración. Bueno, el proyecto Humboldt Digital ha tenido muchos retos y muchas oportunidades. Por suerte, más oportunidades que retos. Dentro de los retos, en primer lugar, yo diría el propio desconocimiento que tiene la magnitud de la obra de Humboldt, el equipo cubano. Nos hemos tenido que enfrentar a una obra majestuosa y realmente esto ha significado el primer reto con el que nos hemos encontrado. Por otro lado, y como parte de lo que imponen las humanidades digitales, hemos tenido que crear un equipo multidisciplinar. Primero, identificar ese equipo que fuera multidisciplinar y que luego ese equipo fuera transitando poco a poco a convertirse en un equipo transdisciplinar, como exigen las humanidades digitales. Ha sido un reto importante desde el punto de vista interno en el equipo cubano. Los miembros del equipo cubano hemos tenido que avanzar a un cambio de mentalidad en muchas cuestiones que dábamos por ella y que, bueno, definitivamente deben contextualizarse en el escenario de las humanidades digitales. Desde el punto de vista externo, fuera del grupo cubano, hemos tenido también muchísimos retos. El primero de ellos, bueno, la diferencia cultural de idioma, de horarios, de tecnología, de capacidades instaladas. El mayor reto que ha tenido el proyecto es avanzar hacia una postura de post-custodialidad en todo el escenario con el que hemos trabajado, las políticas de acceso abierto, etc. Pero decía al inicio que tenemos más oportunidades o hemos identificado más oportunidades que retos porque hemos podido impulsar el conocimiento de la obra de Humboldt o podremos impulsar el conocimiento de la obra de Humboldt en Cuba, de la relación de Humboldt con Cuba, no solo dentro del país, sino hacerlo de manera universal. Por otro lado, el proyecto nos ha permitido capacitarnos en temas que para nosotros eran una incógnita, temas que apuntan a las humanidades digitales, a la obra de Humboldt y realmente el proyecto ha sido un escenario súper importante para poder capacitarnos, poder aprender, poder avanzar hacia esa transdisciplinariedad de la que hablaba al principio. Y relacionado con el mayor reto, también la mayor oportunidad es avanzar hacia la post-custodialidad, avanzar hacia el acceso abierto en Cuba, desde las materias nuestras, en este caso la obra de Humboldt, poder romper un poco las barreras, poder establecer relaciones con instituciones con las cuales en algunos casos no teníamos mucha relación, poder convertirnos un poco en multiplicadores de esa intención de las humanidades digitales, de esa noblísima intención que es en definitiva dar acceso libre a la obra y que se construya el conocimiento colectivo.